Te amo. Queremos presentar una serie de micro programas que fueron realizados por alumnos de quinto año con la materia literatura y arte. Los alumnos de quinto año realizaron dos murales, pero uno de ellos les resultó muy significativo y a los cuales realizaron cuentos, cuentos fantásticos, cuentos en el que pusieron toda su imaginación. Y en estos micro programas se los vamos a presentar uno a uno. Rochi se animó y nos escribió este cuento que se titula Mural Maldito. A disfrutarlo. Mural Maldito. Un día fresco y nublado, estábamos pintando el mural y de repente los personajes cobraron vida. Salieron de la pared y se empezaron a esparcir por todos giles. Esto atemorizó a la gente, llamaron a los alumnos de quinto para atraparlos. Y finalmente los chicos lo lograron. Los bomberos vieron a los personajes en las calles, corriendo hacia el cuartel. Al llegar allí se dieron cuenta que los personajes ven vuelta el mural. Nosotros le decimos hasta pronto, sigan en la radio del Colegio Sagrada Familia. Sigan disfrutando de los trabajos que hacen sus alumnos. Este es el programa Entre Voces, el programa del Departamento de Arte y Comunicación del Colegio Sagrada Familia de San Andrés de Giles. Hasta pronto, nos vemos en el próximo cuento.